Vale, la voz, ¿qué les interesa? ¿Se entiende con lo que digo Eri, no? Sí. ¿Qué les interesa ahora? ¿Entendrá que significa la análisis de la que hemos hecho? Eres muy linda. No sé, ¿qué? Pues no sé, hoy no ha venido. No sé si va a clase o no. No, no sé. Está el canto de un abrigo con el labio. Sí. ¿Estás embarazada? Ah, sí. También. Eres un mujerón, dilo, soy un poco mujerón. ¿Alguna vez tú vas a tocar este algún atazo? ¿Alguna vez? Es de pelo, sí, no, solo de pelo. Vamos, tengo tanta pinta de pelo. Me hago cargo del nene. Te noto en bala. Vale, de abajo normalmente que es la pinta. ¿Justo? Es una vez, ¿sí? ¿Onde hay? ¿Podeu organizar así? Ah, no sé si me lo tengo que necesitar un momento. Cosita. Cosita. ¿Podríeu organizarlo así o podríeu organizarlo también? D, E, F, E, F, U. Yo voy a echar esta porque está casi hoy en Libra, pero faltaría un bistro. ¿Sí? ¿Por qué? D, la T. Es de las habilidades. Ya vos, si son de habilidades... ¿Están dando 80 nacionalidades? ¿Lo último que tengo son los chicos? Normalmente, ¿me la que se relaciona con una cosa? ¿De qué? Entonces, si son cosas negativas, en una misma columna aparecen las debilidades y las amenaces. ¿Amenaces son cosas? Sí, sí. Normalmente, ¿no? ¿De qué? 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 Porque las fortaleses normalmente relacionan las cosas positivas y las oportunidades. ¿Quién es la diferencia entre el positivo y el negativo? Sán tothom. Ahora, ¿cuén es la diferencia entre el negativo aquí y el negativo aquí? Que si son habilitados, se supone que venen de dintre, des de dins. Si yo soy una persona débil... ¿De qué? ¿De qué parte de Bolivia? Sí, sí. Jo me la faig de una ambulancia, sí? I vaig a la Itana per la ambulancia. I ella aixeca capsa de 5 quilos i jo, quan la he pujat a una, ja un treco. Sí? ¿Quién es más fuerte? Ella o jo? Ella o jo? Ella es más fuerte que yo. Yo soy más débil. ¿Sí? ¿Sí? Són coses negatives que venen de dintre. Aspectes negatius que depenen de la pròpia empresa, sense tenir en compte els seus contextos. A la professora no le tengo ningún tipo de respecte. Com a patentes de la... Aspectes negatius que venen de dintre. Quien és? L'amenaça, independentment de com siguis tu, com a empresa et venen de fora. Són coses que venen donades. El Covid, per gairebé totes les empreses, va ser una amenaça. Digueu-me, una empresa per a la qual el Covid fos una obstruïtat. Per exemple, si jo dedicava la peritòria de la nostra amenaça, el Covid va ser l'obsturïtat de la meva vida. Hablando así ya se ve todo. Qué pesadao. Qué tarde lecciones a tu puta madre, o sea. ¿Qué es el vídeo? ¿Qué es el vídeo? Nóvios, cuatro. Uno es para cada día que me has terminado. ¿Qué nunca he visto? ¿Qué es el vídeo? Yo tengo una pieza. Un equip molt bé, amb molt bona comunicació. Tots us hem de fortalesa, independentment de la comunicació. Si el meu equip té bona comunicació, això ens fa més fort. Sí? Si tenim mala comunicació, no ens ha de fer com aquí. Bona comunicació. Bona comunicació. Yo tengo cinco nombres. Soy del Barca, lo siento. Que venen de fora. Una oportunitat per al sector... No ho sé, en un context actual. A veure, ja el mismo. El context de... Aquestes temperaturas... Aquest cap de setmana de 30 graus que hem tingut. Per qui ha sigut una oportunitat i per qui ha sigut una amenaça? Per el xiquim. Diguem, empreses per les quals aquest estiuet de dos o tres o un dies, aquest cap de setmana, ha sigut una oportunitat. Per la playa. Per la payuta. Per la gent que tenia un local de restauració a peu de platja. Normalment no és una època de demanar a terrassa, perquè encara fan una mica el virus, però aquest cap de setmana la gent s'ha tirat a la terrassa i de sobte han emplanat. No només ho de dins, però també ho de fora. Una oportunitat. Per qui ha sigut una amenaça, aquests 30 graus que hem tingut? A la gent, per exemple, de la pista d'esquí. Perquè no hi havia neu. No, sí que n'hi havia, però tu, a 30 graus, què t'ha vingut més robust de fer aquest film? No, sí que no hi ha. No, sí que no hi ha. No, sí muy mal.